Escúchame en su voz Caminaba triste y solo Caminaba sin su amor El pecado y el pan de nato En mi tierra sigue el perro Pero un día Pero un día Una luz me iluminó Díganme ustedes quién era Díganmelo cantando Era Jesús Ofrecido el perdón Y entonces ¿qué sucedió? El amor, el amor Llegó, llegó El amor de Jesús Me transformó Nuestro amor sin igual Tan especial Nuestro amor que me dio Que nos llamaron La limpieza Y por eso cantamos así con todo el corazón Ahora vivo Díganme en mi comparto de su amor Díganme en mi comparto de su amor Y en mi comparto de su amor Díganme en mi comparto de su amor ¿Pudor no han Custido lo han Heart No hay Y el amor, el amor Llegó, llegó Nuestro amor Que nos llamaron Nuestro amor que me dio Nuestro amor es Nuestro amor que me dio Le doy fuerte el aplauso a Jesús nuestro Señor, a Jesucristo nuestro bendito, a nuestro Salvador, a nuestro libertador, cantador de la vida, cantador de la canción, levantándonos y cantamos. El amor, el amor llegó, llegó, el amor de Jesús me transformó, fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio, junto a toda la libertad, la libertad. El amor llegó, 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 el amor de Jesús me transformó, fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio, la libertad. El amor llegó, 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 el amor de Jesús me transformó, fue su amor sin igual.